Aquí tenemos el tuit que fue publicado el día de ayer a las 8.28 por parte de Marcelo Ebrard. Lo estamos viendo aquí en pantalla y me voy a quitar un poquito para que ustedes lo puedan observar. Lo estamos viendo. Tragedia en Texas. Asfixian en la caja del trailer a migrantes, según se informa. Cónsul en la ruta al punto. Condolencias a las víctimas y sus familias. Aún no conocemos las nacionalidades. Aquí tenemos que a las 9.35 del 27 de junio Marcelo Ebrard informa lo siguiente. 26 fallecidos por asfixia, 16 trasladados a los hospitales, entre ellos 4 menores. En este último grupo se identifican a guatemaltecos. El trailer tiene placas de Estados Unidos. Y es aquí donde vamos a comenzar a unir los hilos. Y es aquí donde texanos se suman a las protestas en contra del gobernador de Texas. Superpuestas para circular sin revisión. Y por eso les permitieron entrar tan rápido. En la frontera. Muy probable autoría de tratantes. Bueno, siguiendo con la información. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Familia tenemos que el día de hoy Marcelo Ebrard a las 7 am publica lo siguiente. Tenemos que actualización de información. De Texas proporcionada por autoridades de Estados Unidos. 50 fallecidos, 22 mexicanos, 5 guatemaltecos, 2 hondureños. Los demás por ser identificados. Estamos de luto, tragedia enorme. México se incorpora a las indagatorias con las autoridades de Estados Unidos. Aquí tenemos como el cónsul efectivamente llegó al punto de la situación el día de ayer. Y esto fue lo que informó. Buen minuto de San Antonio. Bueno, pues aquí está. Esto fue lo que dio a conocer el día de ayer el cónsul. Hoy, a través o fuera de los hospitales donde se encontraban los migrantes, también, bueno, pues dio algunas declaraciones. Vamos a escuchar. Buenos días, Rubén Minuti, cónsul general de México y San Antonio. Estamos recorriendo los hospitales para atender a las familias de las víctimas y actualizar la información correspondiente. Estamos para apoyarlas. Estamos para brindarles todo el apoyo de la red consular. Por favor, tomen en cuenta los teléfonos que se encuentran a su exposición, el de protección del consulado 210-872-4386, el del SIAM 520-623-7874. Por instrucciones del canciller Marcelo Obrard, estamos brindando todo el apoyo y estamos dándole prioridad a la atención a las familias y a las personas hospitalizadas y en espera de confirmar, corroborar los datos sobre nacionalidad de dichas personas. Estamos en estrecha colaboración y coordinación con nuestros colegas centroamericanos para la atención integral de las víctimas y de las familias. Seguimos informando. Sigan nuestras redes sociales para actualización. Buenos días. Bueno, pues este fue el último informe que dio el consul. Hay muchos migrantes que siguen luchando entre la vida y la muerte. Aquí tenemos que Marisol Ebrard sostuvo una llamada con el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, quien está dispuesto a abrir una carpeta de investigación respecto a la tragedia de San Antonio. ¿Por qué es importante este tema? Muchos me ponen en los comentarios. Oye, Juncal, pero ¿por qué parte del equipo de la fiscalía tiene que estar en esta zona fronteriza de Nuevo Laredo? ¿Por qué es importante? Bueno, resulta que no es la primera vez que esta empresa transportista tiene un punto de logística justamente en la frontera con Nuevo Laredo. Y es en una parte donde, bueno, pues se reúnen y suben a los migrantes. Obviamente participando células mexicanas delictivas, pero también están del otro lado operando agrupaciones de Estados Unidos. Lo interesante es que la marca del tráiler que se encuentra es de las empresas que le han metido lana al gobernador de Texas, porque no hay que olvidar que en Estados Unidos se permite que empresas privadas le metan lana a los candidatos en Estados Unidos. Aquí, y por eso el presidente en su declaración del día de hoy también mencionó que el gobierno mexicano tomará la responsabilidad que le corresponde, pero también que no se haga Estados Unidos que existe un tráfico de aquel lado con los migrantes. Tenemos, bueno, aquí la noticia, 22 mexicanos de 50 ubicados y que perdieron la vida muy lamentablemente. Y posteriormente a esto tenemos la declaración por parte del gobernador de Texas. Vamos a leerla y dice lo siguiente, la estamos viendo aquí en pantalla, que publicó el gobernador de Texas a las 8.35 p.m. del 27 de julio, es decir, el día de ayer. Al menos 42 personas encontradas sin vida dentro de un camión de transportes y eran migrantes que querían entrar a Texas. Estas muertes o estas personas sin vida son para Biden, luego luego politizando una situación tan delicada como la que es lo de los migrantes. Y yo lo entiendo porque el señor ve a los migrantes como objetos, como animales y no es así. Sí, un migrante es un ser humano y realmente nadie debería de ser indocumentado en el mundo. Eso es inhumano. Bueno, pues tenemos los siguientes. Son el resultado de las letales políticas de las fronteras abiertas. Aquí anunciando que si pasa esto es porque Biden ha sido blandito y no ha sido duro como Donald Trump. Porque no hay que olvidar que el gobernador de Texas es del partido de Donald Trump y Donald Trump quiere regresar a la presidencia. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley. Ante esto la gente se le fue encima y le respondió al gobernador de Texas. Aquí tenemos, por ejemplo, un tuit de un tejano que dice lo siguiente. ¿Qué te pasa? ¿Usted es el gobernador de nuestro estado y no asume ninguna responsabilidad por sus políticas inhumanas en todos los niveles? Ahora aquí tenemos otro y vamos a leerlo a continuación. Y es que resulta que el gobernador de Texas es el gobernador que más le ha metido al tema de la Guardia Nacional. Supuestamente para justificar que él es el que más elementos manda, aunque el gobierno federal no quiera, para cuidar la frontera y que no entre ningún migrante. Entonces, ¿cómo te explicas que he tenido tanta Guardia Nacional? Han entrado o entró este tráiler con más de 50 migrantes. Gobernador, ha gastado más de mil millones de dólares del dinero de nuestros contribuyentes para tener la Guardia Nacional en la frontera durante más de un año. Este camión entró a través de un importante puerto del cual usted es responsable y está bajo su vigilancia y no el gobierno de Biden. Entonces, poco a poco la gente comienza a encuerar las mentiras del gobernador de Texas. Y esto es lo importante, que es falso que el gobernador de Texas tenga el apoyo del pueblo de Texas, que es falso lo que han dicho que el pueblo de Texas es bastante conservador. No es cierto. No hay que olvidar que en algún momento Texas fue de México y gran parte de la población que se encuentra en Texas también, por supuesto, es mexicana y le duele lo que está pasando. Ahora, siguiendo con la información, tenemos que no es la primera vez que esto le pasa al gobernador de Texas. En 2017 pasó una situación similar, donde perdió en la vida 10 migrantes, pero estamos hablando que eran alrededor de 80 migrantes los que se habrían encontrado en un tráiler y que en ese momento el gobernador no dijo absolutamente nada y no le reclamó a Joe Biden. Extraño cómo sigue sucediendo bajo su vigilancia, gobernador, sin importar quién sea el presidente. Esto fue en 2017. No recuerdo que politizara esta situación o que culpara a Donald Trump. Y bueno, este fue el caso de 2017. Aquí tenemos esta imagen. Camión recibe cadena, camionero, perdón, recibe cadena perpetua por su papel en la muerte de 10 migrantes en Texas. También tenemos que esto ocurrió. El conductor de un camión con remolque encontrado en Texas el verano pasado, lleno de decenas de migrantes indocumentados, de los cuales 10 perdieron la vida, fue sentenciado a cadena perpetua. Y aquí lo estamos viendo. Es decir, que con Biden o con Trump le siguen pasando estas mismas acciones al actual gobernador, lo cual resulta bastante sospechoso para la gente de Texas. Ahora imagínense para nosotros. Pues bueno, tenemos que el dueño de la empresa que aparece el nombre del tráiler, Betancourt Trucking, sostiene que el tráiler no es de él, que lo hackearon, que lo clonaron, pero que ese tráiler no le corresponde y que no tiene nada que ver con migrantes. Y aquí lo estamos viendo en pantalla. Ay, por favor, esta historia, ¿cuándo no la hemos escuchado anteriormente? Lo estamos viendo en estos momentos. ¡Gracias!